La mano hay que levantar, si no levantas te he pegado La mano hay que levantar, si no levantas te he pegado Aguanta, nosotros queremos que siga, de noche a todo el día De la fantasía que el hijo merecía, que no se te venía De la fantasía que el hijo merecía, que no pague más Voto, por favor para la moto, que nos sacaron las fotos Y nos tenemos que ir Voto, por favor para la moto, que nos sacaron las fotos Y nos tenemos que ir Voto, por favor para la moto